Este es el desarrollo que vamos a ver el día de hoy, los puntos que vamos a tratar. Básicamente los aspectos federales, cuáles son las operaciones supernacionales por las posiciones federales aplicables al sistema, las últimas modificaciones que han sido incorporadas y finalmente la parte más peliaguda del tema, lo que es infracciones. El sistema de detracciones es un sistema administrativo que se crea o nace junto con otros dos sistemas y estos cuáles son los dos? Percepciones y retenciones del IGB, que busca, como dijo su compañero, evitar que el contribuyente se quede con un IGB que debería eventualmente pagarlo al fisco, ¿no es cierto? Lo que busca también es recaudar información, ¿por qué? Porque con este sistema administrativo es una base cruce de información, entre los proveedores y los clientes, para determinar qué cosas, determinar si es que yo proveedor estoy correctamente declarando lo que efectivamente estoy vendiendo o los servicios que estoy prestando. Y entramos aquí al anexo 1. El anexo 1 les dije que se controla ¿por qué? Por el traslado, ¿no es cierto? Y tenemos principalmente 3. El azúcar, el alcohol estílico y el algodón con la tasa del 10, 10 y 12 por ciento. Entonces, yo realizo con ustedes una operación el 30 de julio. ¿Ya? Y hemos quedado que lo van a pagar recién, pues, este, ¿cierto? El 30 de julio del 10 de operación. Y me pagaron hoy, 8, hoy 7 de agosto. Y anoto mi comprobante el 15 de agosto. ¿Qué ocurrió primero? El pago. El pago. Y anoto mi comprobante el día de hoy. Hoy, 7 de agosto, registré mi comprobante en mi registro de compras. ¿Ya? Pero recién lo voy a pagar el 20 de agosto. ¿Cuándo pago mi detracción?